Chimbala produciendo Llevo la para, me llega Tengo lo mío, yo te cacho, te cacho, te cacho, te cacho, te cacho, te cacho, en la calle palomo, tú sabes cómo prego, nada más con señalame, compaí, de pecho te pego, yo te acento, te cacho y te la pego, y después a tu rana me la llevo, tú sabes por qué, por paqueteros y frecos, con el pequeñito no palomo, tú crees que vas de robo conmigo o no, recuerda que te coges aquí si no se tranca, tú crees que vas de robo conmigo o no, tú crees que vas de robo conmigo ¿no? tu crees que VA de rabo conmigo no recuerda que esta coge que es el siloto trajo Te prendo, te prendo, te prendo, te prendo lo mio. yo te prendo, te prendo, te prendo, te prendo, te prendo,还ie Te Calli, te ca jest, te caes te calli rigo web sabes que es lo que, que es lo que, que lo que sabes que es lo que, que es lo que. Te Viro, Te invitingo, lo tuyo, yo le le bebe porque qui, tu, tu, tu tu, tu. Tú crees que vas de robo conmigo o no, tú crees que vas de robo conmigo o no, recuerda que te coges quince y no se tranca. Tú crees que vas de robo conmigo o no, recuerda que te coges quince y no se tranca. Yo te prendo, 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 yo te prend Chimbalo de Telao, Gretia Music, el líder de producción, DJ Mandel, Chigabil Musical, Roba Mistelo Mío, el OK, DJ Hawker, controlando la zona, el imperio musical, J&J Promotion, el OK, G, Toxic Crow, La Insuperable, Danny Punto Rojo, Shari La Jefa, la que controla a Chimbalo de Telao, el OK, Chimbalo de Telao, Gretia Music, el K, que te coge aquí si no se tranca, 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 que te coge aquí si no se tranca, Pantrol, Gretia Music, el K, Chimbala produciendo, entiendo, entiendo.